Los caficultores del suroeste antioqueño están felices por el precio histórico que por estos días tiene el café. Sin embargo, les preocupa que ese valor incremente la violencia y la inseguridad en la zona. En un millón setecientos sesenta y cinco mil ciento once pesos cerró el precio de la carga del café factor noventa en Colombia. Valor que genera expectativa, pero a su vez intriga en los caficultores y empresarios, pues temen ser víctimas de extorsión, persecución y demás delitos que tienden a incrementar en esta época de cosecha que se avecina. Yo creo que algo que nos podría ayudar demasiado, sinceramente, es que pudiéramos tener retenes día y noche en ciertos puntos estratégicos de la troncal del café. Por su parte, la Administración Municipal de Andes reitera su compromiso con los cuatro componentes del plan cosecha, competitividad, movilidad, salubridad y seguridad. Pero lo que sí está claro es que tenemos el compromiso de articularnos también con ellos para iniciar con ese registro cada uno de los recolectores de café y así tener la seguridad de qué personas van a estar en las diferentes fincas. Esta ya tiene un reforzamiento especial por la parte de la Dirección de Carabineros, se reforzó todos los 23 municipios antioqueños donde actúa todo ese plan cosecha. Cada año, el municipio de Andes recibe entre 13.000 y 15.000 recolectores de café para esta época.